¿Qué van a jugar? Vamos a jugar un poquito de Call of Duty Mobile. Así que si tienen el juego y quieren jugar, pues no puede. ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar multi? ¿Le damos a Val Royale? Vamos a darle, este, multi santito y ahorita le damos a Val Royale, ¿no? Claro, dale, 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 dale. Oye, el chile, este... No, así está bien denso, ahorita te cuento bien. ¿Neta? ¿Así tanto? O sea, está culero. Ok, no, no, mira, yo no juzgo, güey, yo no juzgo. Senguidores, seguidores. ¿Cuál es el trip acá? Ah, pues el trip. Oye, se me está lagando tantito. Hombre, yo estoy matando a todo el mundo. Tengo a mi madre si Ari no sale embarazada hoy. No creo, güey. Es que si no funciona. Es que no funciona así. No es como de nos casamos y al año ya tú tienes que embarazarse. No funciona así. Güey, ¿viste a dónde se fueron? Se fueron como una especie de lago spa, no sé qué fue. Sí, está bonito. Está muy chido, yo quiero ir a algo así, necesito un descanso. Yo también, yo también tengo ganas de un pedacito. Pues vente y vámonos a una de esas cabañitas o algo. Yo creo que va a finales de mes, amigo. Ufas. No mames, de hecho, casi la acabo con algo que no podemos decir. Ya debes saber qué es, ¿no? Sí, claro. De decir, mañana tengo X caso de lo mismo. Hijo de tu pinche madre. ¿Eh, barca? Rompiéndola como siempre, hermano. Claro, hasta arriba. Sí, yo me mamé 7000 puntos. Sí, verga. ¿Qué te vas a disfrazar? Estoy pensando entre de gatita puta, colegía la puta, streamer puta. ¿Hola? O sea, no es mal pedo, pero puedo ser yo con mi outfit normal de streamer, pero, pero, puta. A ver, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. ¿Sabes de cuál te quedaría de huevos? Algo, algo, algo. Yandere. Yo no sé por qué tú como yandere te verías bien. ¿Yandere? Sí. O sea, tipo, no exactamente yandere, sino como colegial así chinita. Ya, ok. Flegí la kawaii. Flegí la kawaii. Exacto, exacto. Uy, chíjalo, güey. What the fuck? Ah, no me hagan explotar pa' todo. Sí, no, no, no puedo operar. Yo, la verdad, ni lo puso ya. Me cambié la racha. Ok. ¡Oh, la madre! Hay un güey muy tryhard. Sí, sí, está bien raro ese pedo. No, le está cambiando, le está cambiando muy loco. Sí, o sea, el pedo hoy me instaquilea. Quiero verla aquí, que a mí no me la ponen. Tiene escopeta, tiene escopeta, tiene escopeta. Sí, sí, sí. Y es que está cachando los dos respawns. No, sí, ese güey. Está acabando. Uy, 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 uy. No, soy un pendejo. Dios mío, Dios mío. Tranquilo, Barca. Esto tiene solución, mi amor. A ver. Uy, guau, verga. ¿Te maté a ti? Ah, ¿hay daño de equipo? Ah, creo que estamos como en X-Trembo o algo así, entonces. Ah, ok, ok, ok. Mira tú. Eso explicaría por qué el boto nos mata en Pugiza. Sí, 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 sí. ¡Mierde! Guau, es que me matan de un disparo, güey. Sí, sí, sí. Te digo, es que es como es extremo. Sí, me acabo de matar un doble. Uy, la paramos por un punto. No seas mamón. A la madre, sí es cierto. Era, 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 era triunfando. Cerrado, cerrado el pedo. Vamos a darle uno de Battle Royale, güey. Claro, va, va. Ah, con la V también puedes poner primera persona. No sabía. Sí, puede ser que me matan de un parámetro. Yo soy más de primera, entonces por eso, igual que aunque estamos en testar, lo pongo en primera. Tú escoges, mi amor. Yo te estamos siguiendo. Ah, no es cierto, me están siguiendo a mí. Sí, sí, sí. Vamos para... Mira, los puntos naranjas que son, me imagino que mejor Lud y eso, ¿no? Ah, como zonas calientes, ¿no? Imagino. Sí, debe ser. Pero hay varios, por eso digo. Oye, Barca, ¿cómo ves? Hay que hacer un reto. ¿Qué te parece que ahora que voy a volver a ir a Monterrey, en esta ocasión, en lugar de que tomo un vuelo, pasas por mí en tu coche? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, manejas hasta Ciudad de México para que me vayas a llevar a Monterrey. ¿Qué tal? Ok, y luego yo que gano, ¿qué? Aparte de la... del gran tipo de calidad que vamos a pasar en el viaje. Claro. Este... No, pues, o sea, digo, es que no siempre tienes que ganar algo, Barca, ¿sabes? Ah, sí, estoy de acuerdo. Pero poder... ¿Sabes la de contenido? Guau, gran oferta. La de contenido que se puede crear en un road trip de dos días enteros. No mames, Barca, no mames. No está tan mal, pero no mames que Ciudad de México. Si me dijeras, no sé, tres horas de carretera, pues digo, va, incluso cinco, incluso doce. Pero Ciudad de México, ¿cuántas son como veintitantas horas? Son quince, son quince, son quince. Está lejito. Puede ser. Bajada uno, bajada uno, bajada uno. No es cierto, no lo bajé. Sí, exacto, cha. También la idea, obviamente, sería hacer stream en todo ese... En todo ese transcurso. Ya ves, güey, o sea, podemos... Pero la señal, según yo, no hay tanto señal o sí. No, pero, o sea, a final de cuentas, no estamos aquí fijándonos únicamente en señal, ¿sabes? O sea, no todo tienes que monetizarlo, Barca. Esto es más un pedo entre amigos, ¿sabes? Ah, no, ya sé. No, 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 por mí de huevos, pero me refiero en general. Podemos grabar un vlog, podemos... Hay muchas cosas que... Uy, me dispararon ahora sí. Me dispararon, de arriba, de arriba, de arriba. No, pues sí, tú también me puedes pagar unas vacaciones en Cancún. Barca, 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 barca. Y las vloggeamos. Murió de una gran. Sí, pero esa, o sea, sería un road trip. ¿De cuándo acaso es un road trip? Sí, no, neta sí me gustaría. No, road trip de los que no son Juan y Dead, ¿eh? Sería verga. Sí, se ve muy chida la idea. Road trip de esos cuatro menos dos. Ándale, ándale, ándale. Uy, marca, 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 marca. ¿Dónde? Aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás. Voy. Uy, se me acabaron las balas. Bye. Nice, hola. Me bajó muy poquita vida. Qué bueno, güey. Sí. Voy, 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 voy. ¿Vo vi? ¡Ay, joder, supiste! Conectando. No, mames, cabroncísimo. No, no, increíble. Bueno, bueno. ¿Qué es la cosa? Vamos a ver. Buenísimo. Voy, márcalo, 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 márcalo. Aquí, abajo. ¿En esa? Uy, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Muerto. ¡No! ¡Nice! ¿Qué ganamos? ¡Ah, oh, ganamos! ¡Sí, sí, ganamos! ¡Sí, sí! ¡La puta madre, Barca Gamer! Primerita y pa' casa. Pa' casa, pete. No mames, con todo y reconexiones y todo, nada, hombre. No, sí, he rifado, eh. Ah, mira, eso está chido. Sí, eso es como resumen de la partida. Está bueno. Está cool, yo no sabía que salía eso. Bueno, es chido. ¿Qué? Sí, he rifado, rifado. ¿Qué? Ah, hay camuflajes para... Sí, para todo, para todo, para todo. Se lo puedo poner camuflaje a mi enlace. Barca se... No, sí, Barca, esta vez que fui a Monterrey, Barca se portó de la mejor manera posible conmigo. Me llevó hasta el culo, a mi casa, entonces sí. Bueno, no a mi casa, pero primero a su casa, luego seguí empedando y luego a la casa de Juan y Ari. Entonces sí. Buenas pedas, buenas pedas. Buenas pedas, buenas pedas. O sea, la última, todos, hasta me incluyo, nos pusimos bien pasados. Pero tú sí te acuerdas, ¿sí te acuerdas de la última? Sí. ¿Qué hice? Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, nada, te lo juro, estoy en blanco ahí. A ver, en casa de Ari estábamos muy tranqui, pero luego pues dijimos, nada, pues vamos a... La seguimos en mi casa. Ajá. Ay, acá atrás, acá atrás, acá atrás. Sí. ¿Muerto ese? ¿Muerto otro? Nice. Este, estaban ellos, ¿y quién más estaba, güey? Estaba Carlos de León, estaba Sheveo. Sí, Carlos, Sheveo, primos o conocidos de Ari, no sé quiénes eran. Sí, no, yo tampoco sabía quiénes eran, pero Pedro me cayó de huevo. Sí, Pedro rifado. Sí, sí, sí. De hecho, era lo que estábamos platicando ahorita, el gente que hay aquí, que hay muerto. Era lo que estábamos platicando ahorita, de que andabas bien entrado con el Pedro, hasta yo dije, ¡Dígame, Roberto! O sea, que la andabas perreando mucho, yo dije... No me acuerdo. No, pero sí estuvo muy perreado. Porque en una, en una, güey, a segunda que agarraste la botella y te paraste el sillón así en verguisa, y la botella salió volando, y yo dije, ¡No, mami! ¿Cuál botella? ¿Cuál botella? ¿La de tequila? Sí, el maestro tequilero. ¡No, mami! Y le diste un madrazo a la botella, y yo dije, ¡No, es como no se rompió! Y luego la agarraste de nuevo, y estabas, o sea, estabas tomando la botella como si fuera tu agua después de educación física, güey. O sea, estabas entradísimo en el tequila. Verga, qué horror, qué horror. No, así, ni quién te la quitara. Y luego te digo, hubo un lapso donde te parabas del sillón y te volvías a sentar porque no te podías mantener parada. Oye, me metí una de putazos, estoy seguro. Sí, sí, sí. Sí, no. Y es que, es que cuando llegué con Juan y con Ari, dije, ¡Verga, qué le pasó a mi cuerpo! Lo traía de moretones, de raspadas, así feo. Sí, es que te diste contra la mesa, contra el escritorio, contra todo. Mami, la mesa, de abajo, o sea, y de arriba del sillón a la mesa. Ajá, es que había una mesa de madera atrás en la esquina. Sí, 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 sí. Y había un chupito de cerámica. Sí, todavía lo traía. Sí, sí. Verde, no. Guau, ok, ajá, y luego, y luego. Y luego en una de esas te emputaste y lo tiraste. ¿Y por qué me puté? No, no me acuerdo. Creo que fue porque ya no había alcohol. O sea, tipo, imagínate tú sirviéndote en chupitos y luego la botella se quedaba vacía. Y luego, literal, tu cara de berrinche de ¡ah! Y lo tiraste a la verga. Estuvo muy divertido. Te lo juro, o sea, sí me había puesto así, pero nunca me había pasado que literal... Me regresó Grady Ivane, ¿no? ¿Según yo? Sí, sí, sí. Ok, ok, porque es que neta me levanté así de... No me acuerdo cómo regresé. Ni... No me... Nada, así nada, nada. Mi último recuerdo es volverte a dar la mano para bailar, sacarte a bailar, estar enfrente de la tele, es mi último recuerdo. Y eso creo que fue como dos horas antes de que ya estuviera en casa de Juan. ¿Lloré? Ah. Claro que lloré, claro. Ah, no, si lloraste, sí, 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 yo me acordé. Sí, 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 sí. Claro que lloré, sí, yo siempre lloro. No, sí, de hecho les estabas dando consejos a... Agredir, agredir. Sí, también a Grady, también a Grady. Y también a Hatsy, que a su morra, de que no, que están chavos, cuídense, no sé qué tan. Ay, qué puto horror, güey. Oye, aquí, aquí está el último. Y eso es una victoria. ¡Eso, mamona! GGs. El don, el don, güey, como señor, sí, sí, sí. Ay, tío, déjame en paz. Sí, 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 sí. Déjenme en paz, güey. Ir a 7 y 7, grande. Gran partida, gran partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!